Ah, verdad, vi un comentario en el chat que decía Hoy mueres re con chat Pues no tengo nada más de chat ¡Aquí! ¡No! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Tutrias! No hay nadie, creo ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¡Hola, E.O.N.! Pero, E.O.N. ¿Mictia ha llegado? ¿Qué es eso? ¿Por qué siempre a Mictia le dicen eso de la hagao? No, es que es un hagao en sus tiempos ¿El hagao es eso cuando vengo fuera eso? ¿Qué hizo Tumtum? ¿Qué hizo Tumtum? Imagínate pensar en hagao y pensar en Tumtum, amigo Pues él tiene un clip donde sale Sí, sí, sí Sí, güey El hagao más goto Top hagaos, amigo, no puedo creer que ya tenga mi toto en férreo, amigo